Todo esto que tengo aquí son cajas de terror fry Y dentro de ellas hay un montón de juguetes súper asquerosos Esta caja, por ejemplo, contiene dos figuras en su interior Pero la peculiaridad que tienen estos juguetes es que cada uno de ellos viene en el interior de un alimento en mal estado Hamburguesas podridas, patatas con mocos verdes y batidos caducados Son muchos de los alimentos que puedes encontrar dentro de estas cajas Pero no son alimentos de verdad, ¿eh? Aunque algunos sí que lo parecen Tiene hasta 30 figuras para coleccionar Entre ellos ratas, insectos y hasta murciélagos Así que vamos a empezar ya Y lo primero que vamos a abrir es esta tarrina de salsa barbacoa ¡Mirad! Mirad qué pinta Para el que aún no lo sepa, todas estas salsas son realmente slime de colores Y cada una de ellas tiene diferente textura Esta, por ejemplo, es súper pegajosa Así que mejor utiliza guantes Yo, por ejemplo, he utilizado hasta pinzas para sacar el juguete de su interior Mirad, mirad, ya se puede ver hasta el juguete que es Es una especie de insecto ¿Tal vez sea una avispa? Déjamelo en la caja de comentarios Y ahora vamos con el siguiente alimento Que de hecho es mi favorito Para ello utiliza agua reutilizable Como por ejemplo la que libera el aire acondicionado cuando lo usas en verano Ya con el vaso lleno lo tenemos todo preparado Y solo queda retirar el envoltorio de este alimento Que de hecho está lleno de mocos Es una bola de queso podrido Y si os fijáis podéis ver que tiene hasta las manchas verdes Pero lo que es verdaderamente alucinante Es lo que sucede cuando lo metes dentro del agua Fijaros Echa un montón de burbujas Y es que esta bola de queso podrido Se disuelve a alta velocidad en contacto con el agua Para posteriormente revelar el juguete que hay en su interior No me digáis que no es una pasada Lo pueden escuchar hasta las burbujas Ahora con ayuda de unas pinzas Podremos ver que guarda el interior de este queso podrido Ups, eso si no se me cae Ey, es un gusano radiactivo Como mola, tiene los ojos de color plateado Y ahora vamos con este pequeño sobre Que aunque no incluye nada en su interior Lo cierto es que me pica la curiosidad por saber que hay Parecen babas de perro Mejor pasamos con la siguiente caja de terror fries Está todo lleno de mocos Ey, mirad, esta es diferente Incluye un milkshake y una salsa de barbacoa Así que vamos a ver que trae el batido en su interior Vamos a retirar la tapa Y ver como es por dentro Oh, oh, este batido está de color verde Y bastante pastoso también Mirad, si casi parece plastilina Se puede moldear como tú quieras Bueno, pero vamos a ver qué es lo que contiene el interior Que dentro del batido debe de incluir una figura Creo que aquí está Está bastante pegada Así que paciencia Es otro gusano como el anterior Pero esta es una variante de color naranja y con los ojos verdes Y pasamos al siguiente producto Que es otra tarrina de salsa Pero esta no es de barbacoa Porque es de color amarilla Así que digo yo que será algo así como miel y mostaza Aunque es igualmente de asquerosa No puede ser verdad Nos ha tocado el mismo juguete otra vez Bueno, eso es lo que tienen las colecciones sorpresa Que muchas veces salen repetidas las figuras Bueno, así molan mucho Ahora vamos con la siguiente caja Que es un poco más grande Y se llama Horror Burger Esta incluye en vez de dos Tres figuras en su interior Así que vamos a abrirlas Y ver qué secretos guarda Lo primero que vamos a abrir son Estas patatas fritas Que la forma que tienen de abrirse Es bastante peculiar Porque ni tienen tapa Ni tampoco se disuelven dentro del agua De hecho, cuando le quitas el envoltorio Se puede comprobar que está bastante duro Pero fíjate bien cómo se abren Hay que reventarlo como si fuera un insecto Y en su interior, mirad, mirad Y un montón de mocos verdes Fíjate bien Aquí viene una de las figuras Que más me gustan Es una rata de color amarilla Mirad el diseño tan chulo que tiene En los Terror Fry Puedes encontrar un montón de ratas diferentes Y están todas increíbles Ahora llenaremos otro vaso con agua El agua de antes guárdala Pues puedes utilizarla Para limpiar los pinceles Cuando hayas utilizado pintura Esta vez no es una bola de queso Sino una enorme y grasienta hamburguesa Pero también está podrida Y eso se puede apreciar Por las manchas verdes que tiene Tiene la misma textura Que el queso podrido de antes Así que vamos a introducirlo en agua Y ver qué pasa Fijaros También se está disolviendo súper rápido Aunque el color sí que es diferente Vamos a esperar un poco más Hasta que se disuelva Y así ver qué tiene en el interior Después de un rato Y ver que ya burbujea menos Utilizaremos unas pinzas Y observaremos qué es Lo que hay en el interior Mira todo ese montón de patas Vamos a intentar sacarlo con cuidado Y que no se nos caiga Es una hormiga Mola Y ahora vamos con la salsa barbacoa Hay que decir que la tapa De los envoltorios Son bastante duras Así que ten cuidado O acabará todo pringoso Vamos a utilizar otra vez Las pinzas Y... Oh vaya Ya sabe lo que dice el refrán Si encuentras una hormiga en la comida Mira bien Porque seguro que encuentras Más de una Aunque esta es de color diferente A la anterior Y pasamos a la siguiente caja Que incluye cinco figuras diferentes Y se llama caja viscosa Puedes ver en el lateral de la caja Un ticket de la comida podrida Que hay en el interior Y en ella incluye Unas patatas Una bola de queso podrido Un sundae Un bote de milkshake Y un pequeño sobre de salsa Así que vamos a ponernos manos a la obra Y lo primero que vamos a abrir Es la bola de queso Estoy deseando encontrarme ya Por fin con un escorpión O un lagarto Pues la verdad que hay algunas figuras Que molan mucho Y todavía no han aparecido Así que esperemos que haya suerte Y por fin aparezca una en esta bola Vamos a ir sacándola ya Y desvelando por fin Cual es la figura que hay dentro Anda mira Parece una mosca Aunque no era ninguna de las dos Que esperaba La verdad que también mola No puedo esperarme para ver Que es lo que hay en el supercubo Este contiene ocho figuras dentro Así que aquí seguro Que si que encontramos Hay que decir que este cubo Es enorme Y que tiene un montón De diferentes alimentos Súper pegajosos Lo primero a lo que vamos a darle caña Es a las patatas fritas Pues porque aunque solo sea una teoría A mi Creo que en las patatas Hay mejores regalos Que en otros productos Y si no Vamos a comprobarlo Ahora mismo Ya parece verse algo Y hey Fijaros Es justo lo que yo os decía Es el lagarto Vamos a quitarle Antes de nada Todo el slime Mirad Está súper pegajoso La figura me mola mucho Y la verdad que el color Del slime que tiene Está también muy guay Y fijaros como suena Vamos con el siguiente Y lo que tenemos aquí ahora Es otra hamburguesa podrida Así que vamos a introducirla En agua Para ver Cual es su secreto Ahora que ya está lista Vamos a usar las pinzas Y a sacar la figura Uy fíjate Esta estaba ya flotando Esta es como la mosca anterior Pero de otro color Y ya que estamos Vamos a utilizar también La bola de queso podrida Aún me sigue flipando Como burbujea el agua Y mira fijaros No me lo puedo creer Es otro gusano Pero ¿cuántos gusanos vienen aquí? Ahora vamos con este Un muslo de pollo Este aún no habíamos abierto ninguno Así que va a ver Que sorpresa no se ha guardado No sé por qué Pero tengo un buen presentimiento Ops Se me ha abierto por la mitad Mirad Es verde por dentro Y tiene unas patas Que asoman ¿Quieres lo que será? Vamos a comprobarlo Parece que tiene también un aguijón Y exacto Era justo lo que pensaba Es un escorpión Y mirad que colores tan molones Ahora vamos con el milkshake Ey fijaros fijaros Ya se ve un ala Entonces seguramente sea la figura Que creo que es Ahora solo queda quitarle Todos los restos de batido Exacto premio Es un murciélago Esta figura es increíble Y ahora vamos con otra Que tampoco habíamos abierto antes Me estoy refiriendo al maíz Que este se abre igual Que las patatas fritas Y el pollo Anda mira fijaros Si es otro escorpión Pues ya tenemos otro más Para la colección A ver si abriendo las patatas Encontramos algo mucho más interesante Ya tenemos gusanos Hormigas Lagartos Escorpiones Y a ver Ese puede que sea El que estoy pensando que es Exacto Es justo la rata que sale En la portada de Terror Fries Una gran figura Y la que viene ahora Dentro del batido Me parece que es un poco viscosa Me estoy refiriendo A la babosa mutante Mirad que cara de enfado Ya quedan pocas cosas por abrir Así que esperemos tener suerte Y fijaros en este como mola Es una piraña albina La verdad que aunque algunos diseños Han salido un poco repetidos Lo cierto es que las figuras Molan mucho Y la forma en la que hay que revelar Cuál es la figura que hay en el interior Es súper original Así que considero que esta colección Es bastante divertida Y como hay diferentes tipos de envases Tienes un montón de opciones Para elegir Y lo mejor de todo Es que además de una colección De figuras muy molonas También puedes coleccionar Un montón de slimes Súper diferentes Ya que cada uno tiene Un color y textura distinto Nosotros hemos hasta mezclado algunos Y hasta su color ha cambiado Ahora solo queda completar Toda la colección Aunque parece una tarea Bastante difícil Pero no imposible ¿Y tú? ¿Cuál es tu figura favorita de todas? Déjamelo en la caja de comentarios Gracias por haber visto este vídeo Y si te ha gustado Dale a like y suscríbete Mi nombre es Peter Y estás haciendo Los Cazajuetes